En la Fuerza Pública de Buenos Aires de Punta Arenas pasaron lindos momentos este fin de semana junto a los niños de ese cantón de la zona sur. Un rato muy agradable que todos disfrutaron, en especial los más pequeños. Celebramos el Día del Niño, específicamente a los hijos e hijas de los policías que trabajamos en la Fuerza Pública de Buenos Aires. Compartimos momentos muy divertidos y amenos. Los niños se divirtieron con una serie de actividades que prepararon especialmente para ellos. Compartimos pintacaritas, bailes, coreografías, con lo cual los pequeños pasaron un muy buen rato, además del almuerzo y el queque que pudimos compartir todos como una gran familia. Agradecer al Consejo Participativo de la Niñez y la Adolescencia todo el apoyo brindado para realizar esta actividad. En la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia quedaron muy satisfechos con la actividad y que fueran tomados en cuenta por parte de las autoridades de Fuerza Pública. El Consejo Participativo está constituido por al menos 30 adolescentes del cantón, donde alrededor de 8 organizaron un grupo coreográfico donde participan en algunos eventos culturales y de recreación. Además de esto, algunos muchachos se han capacitado en globoflexia, pintacaritas y animación. Es por esto que agradecemos profundamente a la Fuerza Pública por tomar en cuenta a los muchachos para esta actividad tan hermosa del Día del Niño, que sirve además como motivación a los jóvenes del Consejo Participativo para que sigan creciendo y asistiendo a este tipo de actividades. Un día especial en Buenos Aires, de Punta Arenas. Un día especial en la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de la Niñez y la Adolescencia de la Niñez.